Con una ocupación hotelera del más del 90%, Taxco finalizó el año 2016, recibiendo a cientos de turistas en los últimos días del año, destacando el aumento de visitantes en un porcentaje mayor a la fecha navideña, algunos atraídos por la cultura de arte que Taxco representa, mientras que la gala de pirotecnia se ha vuelto ya una tradición en cada fin de año, siendo un atractivo más para el estado de Guerrero. El municipio de Taxco es mundialmente conocido por su producción del arte en plata, sin embargo, los turistas crean sus rutas de recorrido en este rincón colonial. Entre la cultura y la aventura se ha convertido en el gusto de los visitantes. Te puedo comentar que esta temporada vacacional tuvimos mucha influencia de turistas, todos muy contentos, muy buenos comentarios, se les auxilió en diferentes cosas, de cómo llegar al centro, cómo llegar al Cristo, cómo llegar al teleférico, y también atendimos algunos inconvenientes pequeños que no fueron así de mayor problema, pero todos en general muy contentos. Te puedo mencionar también que el día 31 de diciembre tuvimos una ocupación de 94.9, tomando en cuenta una muestra de 16 hoteles y tuvimos una afluencia de 1.160 turistas hospedados. Claro que tuvimos mucho más, que vienen por un día, se regresan, y te puedo decir que los prestadores de servicios turísticos, pues todos estuvimos muy contentos y también con mucha afluencia en sus negocios. Gracias al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y a nuestro secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona y por supuesto nuestro presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, tuvimos una exitosa gala de pilotos. Muy bonita, con cuatro puntos maravillosos, que fue el Solar, el Cristo, Montetasco y el Hotel Misión. Entonces, lució muy bonita, los comentarios de la gente muy buena. Creo que esta gala de pirotecnia tiene que ser cada año. Por principio, la iglesia de Santa Prisca. La iglesia de Santa Prisca, nuestro Zócalo, nuestros museos, sobre todo la plata. Ellos buscan mucho la plata, las joyas, el mejor precio y es lo que tenemos en Taxco. Todo eso lo tenemos en Taxco y lo encuentran en Taxco. Y después, bueno, quieren visitar el Cristo, el teleférico, la mina, el mural del Hotel Misión. De verdad que tenemos muchísimos, muchísimos atractivos en Taxco y por supuesto a los alrededores también, como las Pozas Arzules de Atzala, son maravillosas y tenemos muy cerca también Xcateopan, que están los restos de Cuauhtémoc ahí. Definitivamente, los prestadores de servicios turísticos siempre han estado a la vanguardia en todos los servicios. Les puedo decir que siempre, cada día, están preparados para recibir a un turista, porque Taxco se caracteriza en eso, en su gente y en la atención también que dan los prestadores de servicios turísticos y sobre todo el municipio también. Turistas atraídos a la ciudad colonial disfrutaron de la gala de pirotecnia que por más de 10 minutos la ciudad de Taxco se inundó de colores ante el reflejo de propios y extraños. Cuatro puntos fueron los estratégicos para disfrutar del Año Nuevo, reflejado en colores de la pirotecnia. Asimismo, se ofreció la atención y dudas de los turistas que arribaban a esta ciudad colonial.